La Paz y la Alegría de Jesús Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María, miércoles 12 de junio. La liturgia nos presenta el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. Jesús dijo a sus discípulos, En cambio, el que los cumpla y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hay cristianos que hacen una lectura selectiva y limitada del Evangelio. Toman solo aquello que va de acuerdo con sus gustos e intereses y omiten aquello que les exige realizar un proceso de conversión y cambio. Sin embargo, Jesús es bien claro al afirmar, El que quebrante uno de estos preceptos menores y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Necesitamos pedir la gracia de la confianza en que aquello que Dios nos pide es lo que nos ayudará a tener en esta vida la verdadera paz y la felicidad eterna. Y no solo nos toca vivir íntegramente las enseñanzas de Jesús, sino también enseñarlas a los demás. Y aquí también está la clave, el saber que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad ante Dios, nuestro Señor, y ante nuestros hermanos. Quizás muchas veces decimos, esto no nos incumbe, o para qué me voy a meter en esto o en lo otro, que se arreglen con Dios. Pero si yo soy cristiano y estoy comprometido y creo en la palabra de Dios, puedo y debo hacer que el evangelio llegue a todos los lugares. Y de esa manera poder también, con nuestras enseñanzas, con nuestra vida, ayudar a los demás a encontrarse con ese Dios. Tal vez nosotros pensamos que tenemos que evangelizar o dar una catequesis solamente delante de un grupo de chicos que están tomando o preparándose para tomar su primera comunión o la confirmación. O tal vez cuando tenemos una reunión en el grupo, entonces ahí damos alguna catequesis o alguna jornada y nos toca enseñar. Pero en realidad nosotros tenemos que enseñar cada día de nuestras vidas, aprender a cumplir los mandamientos que Dios nos ha dado. Y que sobre todo recordar que esos mandamientos son buenos para nuestra vida, para nosotros. Tal vez alguno me puede decir, Padre, es que a mí algunos mandamientos me cuestan cumplirlos o vivirlos en el presente. Y yo le respondería, pues bueno, ánimo, porque todos vamos también en camino a la santidad y vamos superando dificultades. También vamos aprendiendo a vivir los mandamientos que Dios nos pide. Algo tan sencillo, por ejemplo, el santificar las fiestas. Y a veces, bueno, estamos celebrando con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Y tal vez no es un ambiente muy religioso, pero no estaría mal que con amor, con cariño, alguien pueda tomar el micrófono o pueda tomar la palabra y decir, vamos a dar gracias a Dios que hoy nos ha reunido, que hoy nos ha invitado a compartir y santifiquemos este lugar, esta fiesta. Es decir, nosotros podemos ser evangelizadores en nuestros ambientes y necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos, sobre todo, nos ayuda a estar atentos. ¿Dónde están esas oportunidades para poder dar a conocer la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? La que sana, la que nos libera y la que nos da vida verdadera. Te invito a que en este momento, juntos, hagamos una oración. Amado Dios, me pongo delante de tu presencia para contemplarte, para contemplar tu rostro, tu mirada, para contemplar tu amor. Amado Dios, hoy quiero pedirte tu abrazo de misericordia, de paz. Hoy te pido, Señor, que fortalezcas mi sistema inmunológico. Hoy te pido, Señor, que me traigas a mi corazón la paz, la esperanza, el gozo y la alegría de seguir tus pasos. Amado Dios, capacítame y dame la creatividad para poder dar a conocer a mis hermanos tu palabra de amor, tus enseñanzas, tu evangelio, para que también ellos tengan vida y vida en abundancia, para que puedan encontrarse contigo, para que también ellos puedan seguir tus pasos, tu camino. Ayúdanos a no cansarnos, a no desilusionarnos, a no bajar los brazos, sino a ejercer la paciencia, la misericordia y la oración continua de intercesión. Ven, Espíritu Santo, y cólmanos a cada uno de nosotros de esos dones y carismas que más estamos necesitando, para dar testimonio de tu poder, de tu amor y de tu gracia, que se derrama en nuestras vidas y en la vida de todos nuestros amigos, hermanos y seres queridos. Que hoy el Espíritu Santo nos colme a cada uno de nosotros, trayendo por su efusión de amor, salud física, emocional, psicológica y espiritual. Que Él nos recree, que nos haga de nuevo, para que podamos en la asamblea de los fieles, alabar, glorificar y bendecir a Dios nuestro Señor. Amén. María, esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios, todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Queridos amigos, que tengan un bendecido y hermoso día, que el Señor los acompañe, que María Santísima los cuide y los proteja. Quiero invitarles a todos los hermanos de Colombia, de la ciudad de Neiva, ya que el Padre Diego González, que está visitando a su familia, estará el 13, 14 y 15, dando unas jornadas de evangelización, para que puedan acompañarlo, para que puedan participar y recibir las bendiciones abundantes que Dios tiene preparadas para todos ustedes. Señor los bendiga abundantemente, y será hasta mañana, si Dios quiere. Señor los bendiga abundantemente, y será hasta mañana.